¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para la transformación de México Vamos a hablar de la alza en la violencia en contra de periodistas Y también de las protestas en Francia En contra de la violencia policíaca Y de las restricciones a las libertades Como siempre, nos vamos primero con las portadas internacionales Y nos vemos inmediatamente después En el marco del Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer Organizaciones y colectivos alrededor del mundo Se unieron para visibilizar la violencia y desigualdad estructural Que afecta a la población femenina A causa de la pandemia y el aislamiento Se incrementó la violencia doméstica contra las mujeres Muchas de ellas confinadas con su victimario Se volvieron aún más vulnerables Además, la tasa de feminicidios continúa en aumento La ONU apuntó que la violencia de género Es una pandemia que no hemos logrado erradicar Y que afecta a todos los países del mundo Se llevó a cabo de manera virtual La cumbre del G20 Donde los mandatarios de los países Con mayores economías del mundo Se reunieron para dialogar sobre la recuperación económica Y definir los pasos para asegurar el acceso global a las vacunas contra el COVID-19 La carrera que tiene como objetivo obtener una vacuna eficaz contra el coronavirus en tiempo récord Tiene varios contendientes Los tres proyectos en etapa más avanzada son los de la alianza Pfizer-BioNTech, Sputnik y Moderna Las cuales reportan al menos un 90% de efectividad Estados Unidos se encuentra en su etapa de transición del poder ejecutivo Pues Donald Trump, después de varias semanas Finalmente dio luz verde para iniciar el proceso de manera oficial Por su parte, el presidente electo Joe Biden Inició el nombramiento de su futuro gabinete Que se caracteriza por la pericia y diversidad de sus miembros Entre ellos, colocó a la primera mujer a cargo del Departamento del Tesoro Y nominó al cubanoamericano Alejandro Mayorkas Como el encargado de seguridad nacional En Francia se llevó a cabo una acción policial Para desalojar a cientos de migrantes que acampaban en el centro de París Dicha movilización fue perpetrada con violencia por parte de las autoridades Y desató duras reacciones políticas Otro caso de racismo estructural ocurrió recientemente en Brasil Donde un hombre afrodescendiente fue golpeado hasta la muerte por dos guardias de un supermercado En la localidad sureña de Porto Alegre La agresión ha causado conmoción en Brasil Destapando el hartazgo de la población ante los ataques raciales Después de una oleada de fuertes manifestaciones en Guatemala Donde fue incendiado el Congreso a causa del descontento por la repartición de los recursos El Pleno anuló el discutido presupuesto Sin embargo, las protestas continúan Pues exigen la renuncia del presidente Alejandro Giammattei Pero el suceso que acaparó de manera global las portadas internacionales esta semana Fue el fallecimiento del futbolista Diego Armando Maradona A causa de un paro cardiorrespiratorio Marcado por una exitosa trayectoria deportiva Y una vida polémica llena de excesos El jugador de 60 años murió el miércoles pasado en su natal Argentina País donde fueron decretados tres días de luto nacional Y se realizaron homenajes multitudinarios en su honor que terminaron en caos Pues estamos aquí reunidos en esta mesa de Me Extranjeros Voy a presentarles a los invitados de hoy Y les pediré a cada uno que complementen con una nota Estas portadas internacionales que resumen los eventos de la semana Entonces, bueno, pues quisiera primero presentarles a Alvin Sonlinares Él es un periodista venezolano Ahora corresponsal de Telemundo Un canal estadounidense, latino Él ha sido editor de New York Times en español Y también ha ganado el premio Gabriel García Márquez Otorgado por la Fundación Nuevo Periodismo Con sede en Colombia Bienvenido, Alvin Sonlinares Un gusto estar acá, Yael, como siempre Mira, yo creo que una de las noticias más interesantes Que han sucedido recientemente Es, sin duda, la concesión del premio Goldman A la activista maya mexicana Que es Lady Pesh Lady tiene, bueno, tiene 55 años Pero tiene más de 15 años trabajando Combatiendo lo que es, digamos La siembra de soya transgénica En su región, en Yucatán Y bueno, con muchas presiones empresariales Con muchas presiones gubernamentales Logró que se suspendiera, digamos Y se prohibieran los permisos en Monsanto Para poder seguir con esa siembra en México Y no solo eso, sino que ahora, pues Más estados de la República se han unido Yo creo que es interesante el caso de Lady Porque muestra lo que pasa Cuando los pueblos indígenas Logran articularse como una comunidad Y logran hacer valer sus derechos Entonces, creo que este premio Goldman La blinda, sobre todo, en un ambiente Como todos sabemos, en México De alta violencia, ¿no? Donde en 2019 mataron a 17 proteccionistas Que se dedican al medio ambiente La mitad de esa cifra, más o menos aproximadamente Eran personas pertenecientes A las comunidades indígenas también Entonces Lady, bueno, al ser mujer Y al ser una mujer indígena Siempre ha tenido que luchar contra una serie de cosas En contra en este contexto Así que creo que este premio es enhorabuena Una buena noticia para el circuito medioambiental en México Totalmente de acuerdo Muchísimas gracias Tenemos con nosotros también a Máximo Barchiza Es un periodista italiano, director de la plataforma Punto de Encontro De noticias, Máximo, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias Un gusto estar aquí Quisiera comentar brevemente lo que está sucediendo en Italia Con las medidas que se están tomando Para tratar de aginar la pandemia O la segunda ola de la pandemia Durante las vacaciones navideñas Una de las medidas que están causando más revuelo Es el cierre de las pistas de esquí En Italia, en el norte de Italia Que es, digamos, la salida natural De los italianos durante esta época Invernal y navideña A lo mejor muchos no se dan cuenta De que algunos países europeos España, Francia, Italia Están más o menos a la altura de Nueva York Y por lo tanto mucho más al norte que México No hay manera de ir a nadar En estas épocas Lo que queda es ir a esquiar Pero precisamente un poco Para tratar de evitar que suceda Lo mismo que sucedió durante el verano Con las playas En donde se juntaron muchas personas Y hay quienes dicen Que eso fue lo que realmente empezó No solamente en Italia Sino en toda Europa El segundo brote La medida que anunció el gobierno Es que se van a cerrar las pistas de esquí Evidentemente los empresarios Que se dedican al turismo En este sector están muy preocupados Y la misma población lo está Porque pensaba que podía De alguna manera poder Tener un momento de respiro Para poder ir a distraerse De esta tensión En las pistas de esquí Entonces en estos días Están tratando de encontrar Un acuerdo para a lo mejor Dejar que vayan y se muevan Las personas que tienen una casa allá O que por lo menos pasen una noche En un hotel No sé si eso realmente Vaya a disminuir mucho La afluencia de estas personas A los lugares En donde se pueden concentrar Eliminarían nada más Los que irían en la mañana Y se regresarían en la noche Que no serían No se les permitiría hacerlo Vaya Es una situación complicada Como lo es en toda Europa Vamos a ver Qué es lo que sucede De todas formas El funcionamiento de estaciones De esquí A un tercio de su capacidad No sé si es rentable No No sé si realmente sería Un tercio de la capacidad Son cifras que tampoco se conocen Exactamente cuántas personas Van de la mañana a la noche Cuántas personas van para quedarse No está claro Pero Lo que se está tratando de hacer Como siempre Y en todos los países Es encontrar la justa medida Entre la seguridad Desde el punto de vista Digamos De la posibilidad de contagio Y el no parar Completamente La actividad económica Por supuesto Muchas gracias Massimo Gracias Por esta ventana A los problemas de los italianos Este invierno Mathieu Turlie Reportero francés Independiente Periodista En proceso Sobre política en México Bienvenido Muy buenos días Este A todo el mundo Yo quería platicar Aquí sobre El juicio A expresidentes Pero no vamos a hablar Ni de Carlos Salinas de Gortarin Ni de Enrique Peña Nieto Sino del presidente Del expresidente francés Nicolás Sarkozy Cuyo juicio Empezó el lunes pasado Es un juicio Por corrupción Y tráfico de influencias Hay que recordar Que Nicolás Sarkozy Tuvo dos presidencias Muy polémicas En muchos aspectos Pero entre estos Ha tenido muchos casos Judiciales en su contra En uno de estos Que era La sospecha De que había financiado Su campaña presidencial Con dinero De Muammar Gaddafi Que en aquel entonces Era el presidente De Libia Los jueces Los investigadores Lo tuvieron Bajo escucha Telefónica Y se dieron cuenta Que aparte De su línea telefónica Tenía otra línea Telefónica A través de la cual Trataba de influir Sobre un juez Para tener información Reservada De otro caso judicial Que estaba en su contra Con esto Pues Arrancó el juicio El lunes pasado Con el cual Nicolás Sarkozy Se convirtió En el primer Ex-presidente francés En sentarse Frente a un tribunal Para responder Por sus actos Durante su mandato Como presidente Uno de sus antecesores Jacques Chirac Tenía que hacerlo Pero Ya falleció Y en aquel entonces En el 2011 Se alegó Problemas de salud Para no Asistir Entonces Son temas Como vemos Mundiales No solo en México Se está Hablando de juzgar A presidentes También ahí Es inédito Y pues Habrá que ver Qué sucede Con Sarkozy Muchísimas gracias Natio Por Claro Siempre Estas perspectivas De lo que sucede En otros lugares Que permite Contextualizar De mejor manera Lo que nos sucede aquí Mientras que nos gustaría Más bien que sucedan Cosas buenas En todas partes Desafortunadamente También suceden Cosas malas Nos vamos A un corte Y volvemos Con nuestro primer Tema de hoy Que sería La guía ética Para la transformación De México Volvemos El pasado jueves 26 de noviembre Andrés Manuel López Obrador Presentó La guía ética Para la transformación De México Un documento Que reúne 20 principios Y valores Cuyo objetivo Es promover Una mejor convivencia Y reducir La necesidad De perseguir Delitos En nuestro país Si bien El comité Que redactó Esta guía Asegura Que se trata De una referencia Cuya adopción Es voluntaria Su publicación Ha generado Múltiples críticas Entre ellas Las que señalan Al documento Como un conjunto De preceptos morales Ligados al conservadurismo Asimismo Diversos sectores Subrayaron La importancia De transformar al país A partir de políticas públicas Así como De garantizar El ejercicio pleno De los derechos Desde lo establecido En la constitución No moralizando Sobre la base De una percepción Del bien y el mal Lo que corresponde Al ámbito De lo privado De acuerdo Con el mandatario La guía Es un documento Similar a la cartilla Moral que elaboró Alfonso Reyes En su momento Y considera necesaria Su distribución Para combatir La descomposición Y decadencia Del pueblo Conducida por Mandatarios previos Esto en cumplimiento Con el fin último De su gobierno Construir una república Amorosa Y la felicidad Del pueblo Esta guía Tendrá un tiraje De 10 millones De copias Que serán distribuidas Entre adultos mayores Para que compartan Con sus familias Bien Una guía Con 20 artículos Sobre principios universales Como el respeto A la diferencia La vida La libertad El amor Pero también Sobre la economía Sobre el trabajo Sobre la autoridad Y el poder Además destinada A los abuelos Con la idea De generar cierto Tejido familiar Que lo transmitan Los valores A los nietos ¿Por qué sería Un problema Distribuir una publicación Con principios Como estos Universalmente aceptados? Bueno, yo quisiera Comentarlo desde dos puntos De vista En primer lugar Desde su contenido Y en segundo lugar Sobre analizar un poco El por qué Se hizo esto Sobre el contenido En sí No la leí Completa No toma mucho tiempo Leerla completa Este No le veo Francamente Ningún tipo De orientación De carácter religioso Aunque esté basado En conceptos Que también se repiten A nivel religioso Si le veo Muchas incongruencias Y contradicciones Él empieza diciendo Que la destrucción moral Que existe en México Es culpa De los neoliberales Y de los conservadores Y inmediatamente El primer punto es Pero aceptemos Las ideas De los demás Entonces Desde entrada Hay contradicción Los demás Hay otra Que vale la pena Mencionar Que es Hay que hablar Con la verdad Y muy cercano A eso Se habla De que los conservadores Y los neoliberales Lo que quieren Es que los pobres Mueran pobres Cosa que tampoco Me parece correcta Y no es cierto Además Entonces En el contenido En sí Hay contradicciones No veo peligroso El contenido Desde el punto de vista De las ideologías Falta A lo mejor Un punto muy importante Que nosotros Como extranjeros A lo mejor Hemos vivido En México Muchas veces Que es Aprendan a decir Que no Es muy complicado Los mexicanos Normalmente Aunque realmente No quieran decir Que sí Dicen que sí Y eso provoca Muchísimas confusiones En todos los ámbitos A nivel Hasta internacional De negocios Añadir un artículo Me parece muy pertinente Sobre la necesidad De decir que no Cuando uno piensa Que no va a hacer algo Exactamente Y eso no se menciona O sea En el título De uno de los De los capítulos De los breves capítulos Se dice Hay que honrar Los compromisos Pero luego el texto No habla de eso Entonces Este vaya Ahora El punto es ¿Por qué se hizo esto? ¿Y en qué contexto Se hizo esto? Lo primero Que se me ocurrió pensar Fue que es una manera Un poco Resumida De tapar Una carencia grave De educación básica A nivel de civismo Que existe en México Que el gobierno anterior Se había propuesto De hacer A través de una reforma Educativa Bastante más profunda Y compleja Como lo es el problema Y que parece ser Que en este gobierno Se está resolviendo Con una serie De preceptos Muy resumidos Que pueden ser efectivos No dudo que no Pero vaya Son a veces Temas muy complicados Muy profundos Que resumirlos En un párrafo De diez renglones Me parece Francamente Demasiado simplista Eso es un poco Mi comentario Con respecto A esta A esta guía moral Yo creo Que hay un elemento Fundamental En la En la cápsula Si se planteaba Que Pues el presidente Quiere Trascender Digamos Quiere equiparar Su guía ética Con la cartilla Moral De Alfonso Reyes Este tiene Claramente Una intención De trascender En la historia De resaltar Y por cierto Cuando vimos Quienes elaboraron Este documento Que no es el presidente Sino un grupo De personas Intelectuales Pero también Su jefe de comunicación Jesús Ramírez Muy Muy alineados Con la idea Del presidente Con el proyecto Del presidente Y prácticamente O sea Muchos puntos Tienen Un título Y abajo Tienen prácticamente Un lema de campaña De López Obrador ¿No? Primero los pobres No mentir No robar No traicionar Entonces Al parecer O sea Este grupo de personas También agarró Todo el discurso Del presidente Y lo reformuló En una guía ética Entonces Hay una intención Hay una presencia Personal Del presidente Identificable Con este documento Que aspira A trascender Su presidencia Para ser recordada Ok Entonces Hay una campaña Política Para ti Y también Un discurso Presidencial Como escondido Entre líneas Bajo preceptos De Como de utilidad Universal Política No lo sé No creo Que sea un Un folleto electoral Ni nada Es un Un documento Que creo que aspira A ser histórico Para recordar A el presidente López Obrador Como el presidente De la ética Y esto Y al igual que Máximo Yo creo que no hay problema Con la ética Nuestra profesión Se regula Con códigos de ética En realidad Esto no tiene No tiene tantos problemas Lo que puede ser Con esta guía ética Es que en realidad Nos da herramientas A nosotros Después Para pedirle cuentas O sea Él termina Con la protección A los animales Al medio ambiente Y esto Nosotros podemos decir A ver Entonces ¿Por qué Su gobierno Está recortando Tanto Todo el tema ambiental Y por qué No les está Interesando El tema ambiental El de no enfrentar El mal Por el mal Podemos decir Entonces ¿Por qué dar Tanto poder A los militares Por qué Mandar La Guardia Nacional A reprimir Si es exactamente Lo que No debería De hacer Entonces Es un poco Un arma A doble filo Porque también Le da como Una imagen De una persona Con principios Con valores Pero también Deja espacios A que Estos mismos valores Que él profesa Que se le Regresen En el mal sentido De Oye Pero a ver Tú Publicaste Un documento Y no lo Estás respetando Claro Bueno Podría También Se ha criticado Que es como Un documento De intenciones Como para cubrir Yo soy así Y no respaldado Por acciones Se cubre De esta manera Albinson Tú que eres De Venezuela Y creo que ya Hemos tenido También ciertos Intentos Desde el poder De dar Códigos morales ¿Qué ¿Qué te genera Este tipo De documento? Mira Yo me parecía Creo que se tardó Mucho en hacerlo Porque es típico De los gobiernos Populistas De América Latina Ellos siempre Llegan al poder Sobre todo AMLO Llega al poder Con una Clara intención Lo ha dicho De refundar La república Y pues todos Estos referentes Morales vagos Que él pone allí En una cartilla Que como ustedes Bien han dicho Se contradice A propósito Todo eso Es exprofeso ¿Por qué? Bueno El que no tenga lógica Es absolutamente Exprofeso ¿Por qué? Porque es simplemente Una herramienta Propagandística De un tipo Que tiene más Del 60% De popularidad En un contexto Absolutamente Adverso O sea Pocos líderes Mundiales Después de la pandemia Tienen más Del 60% ¿Por qué un líder Que tiene más Del 60% De popularidad En este momento En el que los Contagios De COVID Están aumentando En México Un momento crítico Donde solo El poder Debería estar Hablando Todo el día De eso ¿Por qué Decide sacar Una cartilla moral En este momento Imprimir 10 millones De ejemplares Y no imprime 10 millones De ejemplares De una guía Contra el COVID Para que los ancianos Sean también Los mismos Digamos Esa suerte De autoridad moral De las comunidades Y luego de la crisis Él saca lo que quiera ¿Por qué lo hace? Bueno Porque Es una herramienta Propagandística Que además Con todo lo vago Que es Es un antecedente De esta constitución Moral Que habló en algún momento Que generó tantas Reacciones adversas Porque toda constitución Moral Todo articulado Todos sabemos Que tiene un tema De obligatoriedad Como no puede imponer eso Impone esto Que es difícil De definir Siempre que uno ve Los debates públicos Y dice Bueno es una cartilla Son unos principios Él dice que es una guía ética Nadie puede estar en contra De esa guía ética Y moral Porque todos nosotros Estamos a favor De que nos queramos más De que haya justicia De que nos mintamos O sea ¿Quién puede estar en contra de eso? Nadie Pero él se está apropiando Digamos de todo este discurso En este momento Para desviar también La atención un poco De las personas Y ponerlas a hablar De estos principios éticos Cuando la gran tragedia En México Es que Poco a poco Inexorablemente Por desgracia Se está acercando El colapso De su sistema sanitario Como está pasando En otras partes del mundo En México Es un país normal Esas cosas Están por suceder Entonces yo creo Que es una herramienta Más propagandística Que otra cosa Y lamento profundamente Que se lance En este momento Porque todo gobierno Tiene un interés grande En cimentar su popularidad En cimentar su discurso Eso es natural Eso no es de AMLO Es de todos los gobernantes Pero que se haga en este momento Me parece Bastante inadecuado Claro Porque tendría que haber otras cosas Pero en lo que dices Bueno, creo que hay dos cosas Muy importantes Primero A quien se dirige Se dirige Probablemente a este 60% De gente Que está ya a favor Y hay una mezcla Muy curiosa De poder con espiritualidad O sea Quien es como una especie De líder Quizás espiritual Quien lleva como la verdad Nos acerca muchísimo A Pues a regímenes Como tú dices No democráticos Puesto que se confunde Poder ejecutivo Con quien Dicta Lo que debe ser El espíritu de una nación Sí, pero justo como dice Máximo O sea Hay un grado Pertinente De contradicción En muchos De esos principios Entonces te habla De que es bueno Decir la verdad Pero también Entonces ataca A los tecnócratas O sea Es un documento Obviamente no es un documento Hecho por filósofos Es un documento Hecho por personas Que agarraron Un discurso político Como tú dices Y a partir de allí Comenzaron a formar Una serie de alineamientos Ahora ¿Qué es positivo? Yo creo que O sea Por supuesto que son positivos En esos principios Y está muy bien Que se debatan Es el momento de hacerlo Quizás no es el momento idóneo Lo que está haciendo El presidente Es equiparar La emergencia moral Del país Con una emergencia Por lo menos A los periodistas Nos parece mucho más importante La emergencia de la gente Que está muriendo En este momento Eso quizás es un poco perverso Y como todo presidente mexicano López Obrador Cita la Biblia a menudo Se reivindica De la Biblia De principios religiosos Morales Sí Sí, sí De acuerdo No es una sorpresa De acuerdo Hay una gran crisis aquí De lo que decía Máximo al principio Sí hay una gran carencia De educación De libros De valores Una guía podría venir bien Pero quizás en circunstancias Un poco más medidas Como dice Albinson Y quizás en circunstancias Un poco diferentes Nos vemos al corte Y volvemos En lo que va del año En México se ha registrado El asesinato De 19 periodistas La cifra más alta En la última década Según datos oficiales Divulgados por el subsecretario De derechos humanos Alejandro Benzinas Con un repunte En los últimos tres años De hasta 54 comunicadores Este contexto Sitúa a nuestro país Como uno de los más peligrosos Para ejercer la profesión Incluso al compararlo Con naciones en guerra Desde 2010 Los periodistas mexicanos Han sido blancos directos De la violencia creciente Que se padece en nuestro país Con un total De 138 homicidios A lo largo De estos 10 años Además En el último lustro Se han registrado 1,052 agresiones Que incluyen ataques físicos Y amenazas Más del 40% Han sido atribuidas A servidores públicos A los que también Se vincula Con el 9% De las muertes Desde diciembre De 2018 Tan solo En los dos años De este sexenio Se han dado 38 casos De los cuales El 13% Han sido Contra mujeres periodistas A pesar de que Existen fiscalías Especializadas Y un mecanismo De protección De defensores De derechos humanos Y periodistas Los casos Han quedado impunes Y solo el 5% De los homicidios Cometidos En esta administración Han derivado En una sentencia Dictada Cifras récord Cifras desoladoras Casi Cada 15 días Un periodista Asesinado Periodistas Que están aquí ¿Tienen miedo De ser periodistas En México? ¿Sienten que tienen Una profesión De alto riesgo? Bueno En mi caso Siempre he sentido eso Porque vengo de Venezuela Un país altamente polarizado Entonces Hacer periodismo Implica un riesgo Desde cuando haces Una crítica literaria En contra De una editorial Hasta cuando Cubres temas En contra De los poderes fácticos Entonces El problema con México Es que en México Pasan de las amenazas A efectivamente Matar A los periodistas Y ese paso Es el que hace Que uno sienta Mayor cantidad De riesgo En ejercicio profesional Sin embargo Yo debo admitir Públicamente Que gracias a Dios Tengo respaldo De medios Que me ayudan Que me cuidan Yo pienso Todo el tiempo En los periodistas Mexicanos Del interior De México Que son Los reales héroes De toda esta historia Que son los periodistas Que matan Son los periodistas Que no tienen No tienen un respaldo Y son los que siguen Informando O sea Yo creo que Ellos son Los actores Más importantes De este asunto O sea En realidad Si tienes un medio Que te respalde Estás diciendo Que estás muchísimo Más protegido Que un periodista Que bueno Ahorita con la precarización Precisamente De los periodistas Que tienen que hacer Reportajes independientes Que no hay tantos Periódicos formales Que uno empieza A reportear Muchísimo más Salvajemente En donde puede A publicar Donde puede Fuera de nóminas Resulta mucho más Peligroso Las peticiones Han ido En el sentido De tratar De resolver El problema De dos Vaya Hay tres Tres aspectos De este problema Uno De nuevo Las causas Multifacéticas De la profunda Violencia Que existe en México Pero esos son Problemas Que se van a llevar Mucho tiempo A resolverse O sea No es algo Que se pueda resolver De la noche A la mañana Las otras dos Son peticiones De bueno Vamos a tratar Por lo menos De uno De proteger A los periodistas Y dos De tratar De eliminar Pero eso también Según yo Es un tema Que va a llevar Tiempo De tratar De eliminar La impunidad La ineficiencia Y la corrupción En el sistema judicial Para que se encuentren Y se juzguen Y se condenen A los culpables Aún siendo periodista Quiero ponerme Sin embargo Y de alguna manera Estas peticiones Vienen del lado De que eso Lo haga el gobierno Que eso Lo haga el estado No las Digo Las Las organizaciones Privadas De alguna manera Que protegen A sus propios Periodistas Aún siendo periodista Me voy a poner Del lado De quienes No son periodistas Esa misma petición La podrían hacer Los que están Siendo amenazados Por derechos de piso Por ejemplo Claro Es que estás tocando Un punto Esencial En un contexto De violencia desenfrenada A la alza En todos los sentidos Que tocan niños Que tocan mujeres Que tocan activistas Defensores de la tierra Alcaldes Empresarios ¿Qué lugar En particular Ocupa Los periodistas? Un Un punto Que no se puede negar Es que muchos De estos Periodistas Muy valientes Que son los Del Del interior Del país No necesariamente Los de la De la capital Porque nosotros No podemos Tampoco mentir O sea Tenemos dos condiciones Que nos respaldan Medios Importantes Infraestructura Y recursos Y aparte Cierto Una Una Un privilegio Evidente Por ser Extranjeros Eso Es Indudable O sea Que la oportunidad Hacia la víctima Hace Tan fácil Deshacerse de periodistas El hecho de que no haya Una protección particular Esto Además de una Precarización tremenda O sea De los periodistas Que son asesinados Que fueron asesinados Recientemente Varios ganaban Tres mil pesos A la quincena O sea Es una situación De vulnerabilidad Tremenda Pero además Estas Estas personas Suelen Ir A los lugares Más peligrosos Y vivir ahí Es decir No es lo mismo Decir desde la ciudad De México Tal gobernador Hace tal cosa Es muy distinto Cuando uno Vive en la ciudad O cerca De la ciudad Del gobernador Donde todo mundo Sabe Donde van Los niños A la escuela Cómo se traslada A dónde va A tomarse una cerveza Es muy distinto El nivel de acoso Que podamos Tener acá De los que están ahí Entonces si hay Una vulnerabilidad Evidente De toda la profesión A lo cual Se agrega Un andamiaje Institucional Pésimo O sea El mecanismo Ya se El mecanismo De protección A periodistas Ya se comprobó Que es un Un fracaso Y entre estas personas Realmente Pues sí Arriesgan Ponen el cuerpo En espacios De peligro Hacen actividades De peligro Y muchas veces Pues sí Lo pagan Con su vida Pero además Hay todo un discurso Atrás Por ejemplo Hace poquito Fue asesinado En Guanajuato En Salamanca El periodista Israel Vázquez Y al día siguiente O poco Poco tiempo después El fiscal Salió a decir Que prácticamente Era su culpa Porque pues había Tomado riesgo ¿Cómo se ¿Cómo pensó Ir a hacer Un enlace De Facebook Después de una balacera? O sea Eso es un Un mensaje Tremendo Por parte de la fiscalía De echarle la culpa Otra vez O sea Llevan 10 años De esa situación Y otra vez Echar la responsabilidad Al periodista Por ponerse en riesgo Por hacer su trabajo Claro La revictimización Pero también Hay cierta responsabilidad En En los canales Oficiales A través de la Estigmatización Que se está haciendo Pero hay Digamos De la autoridad O sea Digamos Claramente Las autoridades Están descalificando A los periodistas Y eso los pone Más en riesgo Hablamos del caso Paradigmático Que es el presidente López Obrador Que muchas veces Se ha dicho en público Que por supuesto Que respeta la libertad De prensa Por supuesto Que respeta El trabajo De los periodistas Pero ataca A los medios Yo siento que Desde el punto De vista del poder Ejecutivo Sentir Que cuando él Ataca a los medios No está atacando A los periodistas Es sobreestimar Lo que la gente Piensa O sea Si hay una Carga política Ontológica Importante Con el presidente De una nación Ataca a los medios Porque la gente Asocia los medios Con los periodistas Es natural O sea Es natural Aunque nosotros Trabajemos No compartamos Del todo La línea editorial De nuestros medios Donde somos colaboradores Donde somos nóminas Obviamente La gente Nos Nos considera Parte del medio Porque es un hecho Somos parte del medio Entonces Que el poder ejecutivo Haga ese tipo de ataques Con razón O sin razón Más allá de eso Afecta Digamos Precariza aún más La figura Del poder Del periodista Para hacer Ejercicio Ojo No es un problema De AMLO Eso ha pasado En Venezuela Ha pasado En Estados Unidos Actualmente Con el presidente Donald Trump O sea Las críticas A los medios Pensar Cuando un presidente Piensa que yo lo critico A los medios Y no me estoy metiendo Con la prensa Ni con los periodistas Es un error ontológico Obvio Que la gente Que tus seguidores Van a decir No, ya va No puedo ir A incendiar el medio Pero puedo ir A molestar A atacar O acosar A los periodistas Que es al final El rostro visible De estos medios Entonces Es un poco perverso También ese juego De decir Bueno, yo no tengo la culpa A mí me encanta La libertad de prensa Pero los medios Me atacan Y eso Etcétera Pues los descalifico No sirven para nada Etcétera O sea Allí En eso Los periodistas Seguimos perdiendo siempre Por supuesto Y la sociedad en general Porque lo que estamos O sea Lo que estamos Es que el poder Sobre todo un poder Tan ético Como AMLO Hace ver que es él Un poder A través del ejemplo Pues ataca A esta gente Que también es la gente Que cubre las denuncias A favor incluso Del mismo gobierno O sea Es terrible Y es una situación Que como dice Máximo Radica en el tema De la impunidad Que es el problema Un problema que Ataña a todos los ciudadanos Que viven en México No solamente los periodistas O sea El tema es la impunidad O sea ¿Qué va a pasar Con la muerte de Israel Vázquez? No se sabe Todavía se ha indiciado ¿Qué ha pasado Con las denuncias Que ha hecho Lidia Cacho Desde hace décadas? Ya Que ha tenido que irse El país varias veces Pues nada Las autoridades Continúan haciendo cosas Los actores políticos Siguen allí Entonces mientras no haya Efectivamente Un compromiso judicial Tanto para todos los ciudadanos Y los periodistas incluidos Pues El problema de México Sigue siendo lo mismo La impunidad Y en ese caso López Obrador tiene razón Él siempre lo dice El problema es la impunidad Y es cierto Lo malo es que pues Hay contradicciones En lo que él hace ¿No? Sí Está Por supuesto Que están jugando En contra de los periodistas Tanto la precarización Del trabajo Como el estigma Una pérdida De credibilidad Sobre todo si Uno se presenta Como quien tiene La ética de su lado Pues que crítica O sea Una crítica seguramente Va a estar del lado del mal ¿No? Es eliminable Ahora esta carencia Que existe De eficiencia De eficacia Del sistema judicial También ponen Los periodistas En un papel Que si es cierto Es correcto Que son los que De alguna manera Están compensando Esta falta De incisividad Digamos Del sistema Del sistema De justicia En México Pero que también Es peligroso Pensar que El trabajo Periodístico Puede ser Un sustituto De esta De la actividad Que debe de ser Una actividad gubernamental O del estado Pues ¿Te refieres Al periodismo De investigación Sobre crímenes Y estas cosas? Exactamente ¿De acuerdo? Sí, por supuesto Mira Yo para regresar A tu pregunta De un principio Si a veces Sentíamos miedo Yo podría haber sentido Miedo En unas coberturas Pero no por las coberturas Sino por ir a lugares Donde yo sé Que están sucediendo cosas Entonces este miedo Realmente no es Por la profesión Sino por el espacio Porque toda la gente Que vive ahí Vive con ese miedo Entonces es justo Para no Para no extraer Los periodistas De un conjunto social O sea Sí hay Muchas víctimas Periodistas Pero Hay una sociedad Que Sí, pero hay amenazas Directas Por develar Cierta información Que se hacen A los periodistas De los medios Desde Desde los cargos O sea Desde la gente Que tiene puestos Puestos en el gobierno En diferentes estados Se ha visto muchísimo Se vio en Veracruz No en este gobierno Pero hubo una Se amedrentó A los periodistas Y se mató A periodistas Porque eran los que Podían traer Información Delicada Y agresiones Desde el poder federal Ya lo ha habido En esta administración En el discurso Pero Vaya El discurso De López Obrador Es su discurso Él habla mucho Pero en los actos No se han visto tanto Cuando El gobierno De Peña Nieto Sí ya tenemos Evidencias De cómo Mandó a espiar Cómo Acosó A los periodistas Del equipo De Carmen Aristegui Antes de la publicación De la Casa Blanca O sea Desde el poder Siempre ha habido Presiones Desde los poderes Locales Las presiones Son mucho más Concretas Y violentas Porque son zonas Donde en efecto No hay Justicia Como compañeros Como medios Que nos estamos fallando Mucho a nosotros mismos Algunos Están muy involucrados En redes de solidaridad Pero en realidad El gremio periodístico Es muy poco solidario Con sus integrantes Sobre todo Los integrantes Más débiles Que son Estos trabajadores Ultra precarios Que a veces Trabajan por su cuenta Que publican En sus redes sociales Entonces los grandes medios Dicen Es que no era periodista Porque no publicaba En un medio O sea Falta también Hay un gran cinismo Por parte de los medios Para no Para no involucrarse Y para no pensarse Como gremio ¿Y qué perdemos Con estos periodistas Que aparentemente Son desechables? ¿Qué perdemos Si sigue sucediendo esto? Pues perdemos La información De origen De la base Que es la información Vital Sin esta No podemos saber Qué está sucediendo En los bosques En las zonas Más remotas En O sea Aquí Se hace mucho periodismo Desde la Ciudad de México Pero es un periodismo Institucional Faltan Ojos De la sociedad Ojos Orejas En el terreno Para ver lo que realmente Está sucediendo Algo que quieras concluir Bueno ¿Qué es lo que sucede? Se rompe El principio fundamental Del periodismo Que es poder reportar local También Convertir los temas locales En agenda nacional No Es mentira Que los periodistas Que estamos basados en Ciudad de México Vamos a poder cubrir todo México Es absurdo O sea Solo Medios locales O periodistas locales Son los que pueden De alguna manera Dar a conocer Los grandes escándalos O problemas Que vive en su comunidad Y colocarlo en la palestra pública Entonces Bueno Desde ese punto de vista Si se rompe la comunicación Y en un país como México Donde Lamentablemente Largas porciones del territorio Tienen una presencia mínima Del Estado Donde Solo hay algunos medios O hay algunos periodistas Pues entonces Ahora va a haber un vacío Comunicacional más profundo Ya existe Pero va a ser más profundo cada vez Y para concluir te digo O sea Lamentablemente Para ir a hacer coberturas en México En algunos lugares de México Las condiciones que tú haces Y las precauciones que tomas Son las mismas Que para ir por la zona en guerra Y estamos hablando De un país Que no está en guerra Oficial Entonces Es así Eso es lo que uno siente Cuando va a algunos lugares Y nos ha pasado todo Uno toma precauciones Como si estuvieras yendo A un conflicto armado De acuerdo Pues muchas gracias Vamos a irnos a un corte Y al próximo tema Tras múltiples protestas En contra del ya aprobado Proyecto de Ley de Seguridad Global El gobierno francés Ha generado gran polémica En su intento por limitar La libertad de prensa Y la libertad de manifestación El pasado lunes En la Plaza de la República En París La policía desmanteló Violentamente Un campamento de protesta Por la situación De los refugiados Migrantes Periodistas Abogados Y otras personas Resultaron agredidos Dos días después Se generó un nuevo escándalo Al difundirse imágenes Que mostraban a policías Agrediendo brutalmente Al productor musical negro Michel Secler Aumentando la preocupación Sobre el supuesto racismo sistémico Entre agentes de seguridad pública La Ley de Seguridad Global Ha sido criticada Por reducir la libertad De información Opinión Creencia Educación Asociación Manifestación Y protesta Ya que propone Sancionar la difusión Malintencionada De imágenes De agentes De la policía Limitando la posibilidad De denunciar abusos Periodistas Sindicatos Organizaciones Defensoras De derechos humanos Y estructuras europeas Entre otros Han acusado Al gobierno De Manuel Macron De restringir Las libertades Fundamentales E instaurar Un estado autoritario Donde el estado De derecho Se convierte En un estado policial Criminalizando Las movilizaciones Sociales Se suele considerar A Francia Como una de las Democracias Más sólidas Del mundo Y sin embargo El sábado pasado Cientos de miles De personas Se vieron a las calles En plena pandemia A lo que llamaron La marcha De las libertades ¿Quién está tentando Contra las libertades En Francia Matío? ¿Qué está pasando? Bueno Quizás Habría que reponer Un contexto Se trata La manifestación Era contra una ley Que otorga Todavía más Poderes A la policía Pero además Impide A la sociedad Grabar Documentar Los abusos Policíacos ¿Por qué Es relevante En este momento Esta ley Y por qué Está causando Este revuelo? Creo que hay que irse Unos años para atrás Señalando que Bueno Para empezar Las violencias Policíacas En Francia Siempre han existido La policía Es un cuerpo Represivo En cualquier país Es violento En Francia Además Históricamente Ha tenido una carga De racismo Muy importante Ya se sabe Que dentro Del gremio Policíaco Se vota Por la otra Derecha Y que Hay una Discriminación Clara En contra De personas Que vienen De la migración Extraeuropea Entonces Dentro de este Contexto Siempre ha habido Abusos policíacos Operativos Policíacos Que degeneran Y que provocan Revueltas O estallidos Sociales Pero en general Estos Ocurrían más En los Suburbios De Francia Que son zonas Marginadas Por la sociedad En general Y por los medios Entonces cuando sucede Algo ahí Como que Se vuelve un tema Nacional Pero no tanto Porque hay mucha distancia Que se pone ahí ¿Qué sucedió En los últimos Años? Primero ha habido Pues unos Atentados Que han Llevado el poder A desplegar La policía En Estamos hablando De atentados terroristas Atentados terroristas Sí Que En el corazón De París Y en varias ciudades Entonces Esto ha llevado el poder A sacar La policía A las A las Calles Mucho más Y entonces A presionar A los A los policías Con muchas horas Y esto Pero también Al hacer esto Dieron mucho poder A la policía Y que sucedió Hace El año pasado Hubo Un problema social Muy grave Detonado Por el gobierno De Emmanuel Macron Que fue Incrementar La tarifa De la gasolina Y reducir La velocidad En las En las carreteras Esto provocó Lo que Se llamó Se llamaron Los chalecos amarillos Un movimiento Espontáneo De ciudadanos Franceses Ahora sí Blancos Que se fueron A marchar A París Y ahí La policía Reprimió Como siempre lo hace Nada más que Ahora reprimió Marchas De esta Francia Que Los políticos Cuidan mucho Para llegar Al poder Y fueron Pues las imágenes Dieron la vuelta Al mundo La policía Francesa Usando armas No letales Pero prohibidas En muchas partes De Europa Balas de goma Muchísima gente Perdió ojos Manos Porque aventaron Granadas O sea Fue una situación Que las grandes Organizaciones Amnistía internacional Todo el mundo Documentó Para decir Que Francia Se estaba Convirtiendo En un estado Autoritario Lo que sucedió Es que Estaba hablando De Nicolás Sarkozy En mi breve Introducción Él Lo que hizo Durante su gobierno Fue dar mucho poder A un grupo De policía Que anda De civil Y que prácticamente Hace detenciones Arbitrarias En general En los suburbios Según para Capturar Traficantes De droga Y etcétera Pero realmente Estos policías Que hace poco Salió una película Los Miserables Que es sobre ellos Pues muestra Como Estos Ya Están operando Fuera de cualquier control Y Sarkozy Les dio mucho poder ¿Qué pasó ahora Con las marchas De los charicos amarillos? El gobierno Como no tenía Policías suficientes Desplegó A estas personas En las marchas Para reprimir Las manifestaciones Ellos son Pues no escuadrones Pero son grupos Ultra violentos Acostumbrados A resolver Entre comillas Las cosas Con golpes Entonces La situación Se envenimó Y se empeoró En los últimos Años Hubo la pandemia Que fue como Un poco Una tregua Para el gobierno Francés Pero Pues hubo Una serie De manifestaciones Hace poquito Y El gobierno Volvió a desplegar Este aparato Represivo Acompañado De una ley De la famosa Ley De seguridad Global Cuyo artículo 24 Prohibía A los periodistas O a cualquier Persona Grabar Con su teléfono Los policías Durante las manifestaciones ¿Por qué? Esto era una reivindicación De la policía Que durante años Pues se vio En muy malas Situaciones Porque la gente Ahora ya graba Sus abusos Y son abusos Pues sí O sea Son innegables ¿No? Entonces esto obliga La jerarquía De la policía Abrir una investigación Que en general Como en Estados Unidos ¿No? Abren una investigación Y se tapa Claro Es por un organismo La investigación Es abierta Dentro del organismo De la policía Es un organismo interno Quien hace la investigación Y quien dicta Pues los castigos Correcto Y entonces para concluir Con el contexto Esta ley Prohibía Se planea Que vaya a prohibir A todo mundo Incluyendo a los periodistas Grabar a los policías Entonces los propios medios Y ya toda la sociedad O sea Es una Es la ley Más liberticida De la historia De Francia Ya de por sí No se puede hacer Una manifestación Sin tener autorización De las autoridades Etcétera Pero ahorita Acota demasiado Lo que es La libertad de reunión La libertad De manifestar Y la libertad De informar Entonces ese es el contexto Sí, pero pareciera Casi una patada De ahogado de la policía Como para recuperar Una imagen Que aparentemente Está completamente perdida Más bien Es un prestigio Es una presión Cupular Del sindicato De la policía Que es extremadamente Poderoso De hacer chantaje Y presionar Al gobierno de Francia Diciendo A ver Nos estás usando Para tareas Antiterroristas Entonces protégenos Y protegerlos Implica Protegerlos Digamos que esta semana Se filtraron Y aquí me gustaría Abrir un poco La conversación Se filtraron Cosas que hizo La policía Que no tienen nada Que ver con terrorismo Sino esta dispersión Que hablaba En la introducción A este bloque La dispersión De unos Migrantes Instalados En Plaza de la República En el centro de París Una dispersión violenta Y también Pues un El ataque Aparentemente Sin motivo O cuyo motivo Todavía no ha salido A la luz De un productor De música Negro Entonces El racismo Y la violencia En el cuerpo Policíaco Parecen a la alza En todas las partes Del mundo Tuvimos muy recientemente Todavía dentro De esta pandemia El problema En Estados Unidos Tenemos Una noticia Muy reciente En Brasil De golpes A un hombre negro Que hay una crisis Entre racismo Que sucede Con la policía En el mundo Que parece Atravesada Por un racismo Tan brutal Yo quisiera Destacar un aspecto Que se me hizo interesante De antecedentes De la situación Que estamos describiendo Que se refiere A la utilización De la tecnología De reconocimiento facial Que de alguna manera Es uno de los motivos Por los cuales También se emitió Esta ley De prohibir El filmar A los policías Mientras están Es que lo que se quiere Es darle a la policía La posibilidad De usar esta tecnología De reconocimiento facial Y quitarle a la población La posibilidad De reconocer A los policías Exactamente Hubo un periodo Un artista italiano Paolo Chirio Que organizó Una muestra A principios de octubre A finales de septiembre En donde expuso Tomas en primer plano De varios policías Este Franceses Utilizando Este tipo de armas Que tú describías Hace rato Hizo una Una exposición En donde Ponía De manifiesto Que la tecnología De reconocimiento facial No solamente podía ser Utilizada por las autoridades Sino también Por la población En contra de las autoridades Y hubo una intervención Del ministro Del interior Francés Diciéndole Cierras Inmediatamente Esa exposición Pena Si no lo haces Que venimos Y te Confiscamos Absolutamente Todo De alguna manera Esto también Este Reforzó La confianza Que tenía En la prueba De policía De decir Yo estoy Apoyada por el Estado Y puedo hacer Absolutamente Lo que quiero Es un tema Desde el punto de vista Tecnológico Complicado O sea El pensar Que algún tipo De tecnología Puede ser Utilizada Nada más Por un sector De la sociedad Por el sector Público Por el gobierno Por el Estado Y no por los demás Se me hace Francamente Poco El tiempo Se ha terminado Pero no quisiera Alvinson Que te vayas Sin comentar Aunque sea Si crees Que esto Es parte De un fenómeno Global Si claro Yo siento Que una tendencia De la derechización De los cuerpos Policiales De seguridad Lo vemos En este momento En Francia Se hace evidente Pero como tuve Decido hace rato Es el fruto De años O sea No es un problema De este gobierno O sea Es un problema De que Los gobiernos Durante años Han fortalecido Han No han investigado Y han hecho Que se creen Estos escuadrones O estas brigadas Especiales Que vemos En países De izquierda O de derecha En democracias Como las de Estados Unidos O en democracias En decadencia Como la de Venezuela Y son los que Hacen el trabajo sucio Son los que Mantienen el control social Y de una manera Absolutamente brutal Entonces pues La verdad Que es muy preocupante Y creo que Este debate De Francia Va a ser interesante Para ver Si se logra Aprobar esa ley O no Que sería Como tu dices O sea El final De las libertades En un contexto Tecnológico Como el que vivimos Hoy en día Ya no es como antes Que hay que comprar Una cámara Ahora todos Tenemos una cámara Pero si no puedes Registrar las injusticias De que estamos hablando Pues en efecto No quitemos la vista De este proceso Pues nos implica A todos En nuestras relaciones Con los cuerpos policíacos Muchísimas gracias Queridos periodistas Por venir una vez más A Mestranjeros Muchísimas gracias A TV UNAM Muchísimas gracias A quienes nos ven Desde el otro lado De la pantalla Y nos vemos La próxima semana Estará con ustedes Ixchel Muchísimas gracias Muchísimas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!